Y comentábamos desde muy temprano que anoche, a las 12 de la noche, terminó el plazo para hacer actualizaciones, correcciones a la credencial para votar o para tramitarla por primera vez. Y vamos a hablar al respecto con Claudia Zavala, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Muy bien, con el gusto de saludarte, saludar a toda la audiencia, a tus órdenes. Oye, tienen ya un corte de caja de cuánta gente se presentó en días recientes en los módulos del INE y cuántas tendrán que ser atendidas en fecha posterior, porque pues digamos que llegaron en tal número que no fue posible hacerlo en ese momento. Sí, tenemos cifras preliminares, hay que decirlo. Y total, más o menos de los trámites que hicimos del primero de septiembre al día de ayer, son más de 8.2 millones. Entre cambios de domicilio, reposición de credencial, inscripción al padrón. En inscripción al padrón tuvimos más de 1.400.000 personas en números preliminares. Y en el mes de enero, pues se concentraron de todos estos trámites, más de 2.300.000, más de 2.000.000. Hay que hacer las cifras porque ayer vimos fichas y todavía esas hay que incorporarlas. Entonces, sí tuvimos una gran asistencia de personas. En esta semana, pues concentramos muchísimos trámites procesados. El fin de semana fueron más de 600.000 trámites. Sí acudió mucha gente, por lo menos de las que fueron de primera vez, reposición de credencial y cambios de domicilio. Hubo algunos reemplazos, algunas reincorporaciones, pero ya haremos preciso el detalle una vez que terminemos de atender a todas las personas, que ayer les dejamos unas fichas y que seguirán acudiendo a los módulos. ¿Cuántos módulos son del INE? 855 módulos, Beltrán, que tenemos en toda la República. Algunos son fijos y otros son itinerantes, que son movibles. Ya, ¿tuvieron que modificar este número de módulos, reducirlo por cuestiones presupuestales? No, no, no. Los módulos han seguido funcionando como tal. Nosotros tenemos un fideicomiso que permite que nosotros le demos la atención a los módulos en mobiliario, en todo el material que necesitamos para dar la atención. Pues esta es la atención quizá mucho más importante que le damos a la ciudadanía y los hemos conservado y con la calidad que los debemos de conservar. Y creo que este interés yo lo veo en dos vías. Por un lado, el deseo de participar en el proceso electoral en curso, en la elección de junio, pero también el reconocimiento ciudadano de la importancia de tener un documento de identidad que es avalado por todos, ¿no? Así es, así es. Por un lado, tenemos que en México a la credencial se le ha reconocido una doble cualidad, que es precisamente el instrumento para ejercer todos los derechos políticos electorales, no solo el de votar, sino todos, y el principal medio de identificación en México. Entonces, de ahí la importancia de que se mantenga vigente. Y hablando de la vigencia, creo que es importante que las y los ciudadanos conozcan que las credenciales que vencieron en 2023, hay un acuerdo del Consejo General que prorroga su vigencia para que puedan votar este 2 de junio. Por si no alcanzaron a hacer su trámite, se los hemos estado anunciando, esas credenciales que vencieron en 2023 van a poder utilizarlas y el 2 de junio dejarán de tener esa vigente. Ya, déjame preguntarte en ese sentido lo siguiente. ¿Serán válidas esas credenciales para votar y también para identificarse, verdad? Sí, así está, porque muchas veces, por ejemplo, si ustedes recuerdan el sistema bancario, pues nosotros hacemos una constatación, tenemos un convenio con el sistema bancario y van a seguir activas las credenciales de nuestros registros. Oye, ¿cuáles son las fechas que vienen? Por ejemplo, ¿alguien que extravió o extravia en estos días su credencial puede todavía recuperarla, puede todavía tener una reimpresión? Sí, nosotros en febrero vamos a seguir trabajando para estos casos en los que hay extravíos y solo vamos a reimprimir la credencial. Con los mismos datos. Esto, sí, no se le va a cambiar nada, absolutamente nada, porque ya cerramos este plazo y vamos a tener el plazo abierto hasta el 20 de mayo. El 20 de mayo ahí ya hacemos el corte y ya ni reimpresiones, porque nosotros tenemos que hacer un operativo para que podamos estar al día y poner al punto todo para el 2 de junio. Y eso es importante que lo tengan presente. Otra fecha clave, Pascal, si me permites, es todas las personas que acudieron a hacer sus trámites tienen a más tardar hasta el 14 de marzo para acudir a recoger su credencial. Es importante que no la dejen en los módulos. Ya hicieron el trámite, les dieron una fecha para ir a recoger sus credenciales, pero si por cualquier circunstancia no lo hacen en esa fecha, a más tardar el 14 de marzo van a tener para poder recogerla. Bueno, el 1.4 millones de personas que hicieron el trámite por primera vez, podemos imaginar que la gran mayoría de ellos son jóvenes, ¿verdad? Supongo que sí, porque pocas son las personas que tardan en recoger la credencial, porque es un elemento de identidad. Entonces, supongo que es en esa medida. Bueno, y también dieron a conocer el dato que es la lista nominal la que ya rebasó los 100 millones o es el padrón. Yo creo que es el padrón, Pascal. Nosotros teníamos una proyección de 98 millones. Entonces, ahorita tenemos que hacer todos los ajustes. Entonces, el padrón es todas las personas que solicitan su inscripción. Y después, para que nosotros podamos estar en lista, hay que ir a recoger las credenciales. Ese es uno de los efectos. Entonces, la proyección está, pero el INE cerrará las cifras y dará a conocer a la ciudadanía con toda certeza cómo nos vamos a ir a la elección, porque el padrón es fundamental. Y esto lo vamos a hacer, vamos a concretarlo en la segunda quincena de abril. El Consejo General se hará cargo de hacer el corte definitivo de la lista. Pues muy bien, consejera. Te agradezco mucho estos minutos. Muchísimas gracias, Pascal, por ayudarnos a difundir y por este acompañamiento ciudadano de información. Que tenga todas y todos muy buen día. Gracias, gracias, Claudia Zavala, consejera del INE.